Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Erika García y hoy quiero platicarles de la comunidad de Tetelía de Miguel Islas. Acompáñenme en este recorrido. Perteneciente al municipio de Tuzamapan y registrada como Junta Auxiliar, Tetelía de Miguel Islas está a una altitud de 517 metros sobre el nivel del mar. Sus orígenes se remontan al año de 1592, donde se registraron los primeros grupos étnicos en la región. En cuanto a las comunidades que rodean nuestra población, Tetelía de Miguel Islas comparte diferentes zonas. Encontramos al norte la comunidad de Sosocolco de Guerrero, la cual pertenece al estado de Veracruz. Al sur encontramos la comunidad de Catlán, la cual pertenece al municipio de Jonotla. Al oriente encontramos la comunidad de Reyes de Vallarta y al poniente encontramos a su municipio, Tuzamapan de Galeana, Puebla. El clima característico de esta región se denomina por ser cálido o húmedo. A diferencia de otros lugares, en estas épocas de verano el clima es lluvioso. En tanto al invierno el clima se considera un leve llovizna con un poco de neblina en sus alrededores. Las lenguas más importantes que se hablan en este lugar se consideran trilingües, ya que hay cierta cantidad de la población que se comunica con lengua materna, que es el náhuatl, y otra cierta cantidad de población que habla totonaco. En la mayoría de las lenguas que se hablan aquí, pues en parte es importante también destacar que el castellano es una de las más importantes aquí en la región, porque también hay cierta cantidad de la población que no habla ninguna de estas lenguas. En cuanto a las actividades económicas que se desempeñan en esta zona, principalmente encontramos el comercio y otra más importante, la agricultura. Muchas de las festividades de esta región inician a partir del 16 de julio, con la fiesta de la Virgen de Juquila. Posteriormente le continúa la fiesta del 30 de noviembre en relación a San Andrés Apóstol, la cual es la feria más grande. Y una de las ferias más recientes que actualmente se están llevando a cabo es la Feria de San Judas Tadeo, la cual se festeja el 28 de octubre. Cada año se conmemoran estas fiestas por motivo de tradición y costumbre de las mismas áreas que se encuentran aquí. Y también muchas de las más importantes actividades que tenemos en esta zona es de Quintetelía de Miguel Islas. Es un lugar de mucha tradición y cultura, la cual las festividades anuales que se llevan a cabo aquí, muchas destacan la conmemoración del Día de Muertos, la cual es una festividad también muy grande. El nacimiento del Niño Dios, que es el 24 de diciembre, que aquí la fiesta religiosa es una de las más grandes. También se conmemoran en grande y la más importante pues también es Semana Santa, la cual aquí la gente tiene una cultura muy religiosa, la cual asiste a los eventos y lleva a cabo todas las actividades correspondientes de esas fechas. Pues esperemos que le haya gustado este recorrido. Les haya fascinado también conocer estos lugares tan inusuales, porque comúnmente este lugar es turístico, pero muy pocas veces es visitado de personas que vienen de fuera. Esperemos que nos acompañen en estas festividades próximas, obviamente respetando las normativas de salud en caso de que se presente alguna normativa la cual impida nuestras festividades, pues estaremos notificando todo. Y pues nada, agradecer todo lo que ustedes están compartiendo. Si es que les gustó este video, esperemos que le den like a nuestros videos porque estamos comenzando con estas pequeñas cápsulas informativas sobre nuestros pueblos y regiones de aquí. Esperemos que también disfruten cuando vengan a estas zonas y obviamente estamos a su disposición para servirles. Mi nombre es Erick García, corresponsal de la radio. Igualmente también quiero saludar a las personas que nos dieron la oportunidad de trabajar y pues sobre todo de antemano pues pedirles que pues apoyen a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, ya que de ello estos pueblos subsisten y siguen subsistiendo desde tiempos. Gracias y hasta la próxima.